La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículos 18 al 21. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y digo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa buena noticia del Evangelio de Jesús en nuestras vidas. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos habla del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la voluntad del amor de Dios que vive en nuestros corazones. Es Jesús reinando en nuestras vidas, allí se hace presente el reino de Dios. Pero vivimos más en el reinado del mundo, en el reinado de las tinieblas y del demonio. Porque aquel que tiene realmente al reino de Dios en su vida, que lo busca, que lucha por alcanzarlo, es aquel que cumple la misión de una semilla de mostaza. Crecer para convertirse en un arbusto grande que pueda ayudar a los demás a anidar en él. Aquel que busca el reino de Dios es el que se convierte en levadura, que hace crecer, fermentar toda la masa. Está al servicio de los demás. Hoy pudiéramos preguntarnos si tú y yo somos como esa semilla de mostaza y esa levadura. O todo lo contrario, no estamos creciendo. Y lo peor aún, al no crecer, no estamos ayudando a crecer a otros. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.